¿Cómo están? Soy Matías Juan de Suprapixel y esto es Supra News Tech, nuestro resumen semanal de noticias de tecnología que sale todos los lunes. Arranquemos. Esta semana pasada, todos los usuarios de teléfonos no Nexus y con Marshmallow que usan el teléfono para marcar números de teléfono y llamar a gente, se llevaron una sorpresa interesante y es que la aplicación Marcador o Dialer de Google, que es el teléfono, digamos, donde marcamos teléfonos, estaba disponible para teléfonos no Nexus con Marshmallow. Muchas personas, quiero creer, se impresionaron por esto y se pusieron contentos. Yo personalmente no porque no marco teléfonos con mi teléfono, aunque parezca raro, pero sé que el diseñador de Suprapixel Flan se puso muy contento. Bueno, esto fue toda una pequeña mentira o un pequeño error de Google, digamos, ya que a las pocas horas bloquearon la aplicación para los teléfonos que no eran Nexus y dijeron que había sido un error esto de permitir esta aplicación para teléfonos no Nexus y ahora vuelve todo a la normalidad como era antes y esta aplicación solo puede ser usada por usuarios de Nexus. Continuando con otra noticia de Google, lanzaron un teclado para iOS llamado Gboard. Este teclado que lanzaron no tiene absolutamente nada que ver con el de Android, es más, es completamente distinto y tiene algunas funciones que el de Android no. Lo que nos permite hacer es estar escribiendo y poder hacer una búsqueda en Google ahí dentro del teclado, digamos, nos abre una ventanita arriba del teclado, nos deja el teclado, pero arriba podemos hacer la búsqueda en Google, copiar el link, mandar lo que buscamos en Google a la persona o anotarlo donde estemos escribiendo. También podemos buscar GIFs y copiar los GIFs para enviar o guardar un GIF en donde estemos escribiendo. Y algo muy interesante que tiene que yo hace mucho, mucho tiempo digo, voy a hacer un teclado que tenga buscador de emojis. Podemos escribir smile, face, cat, dog, etc. Buscamos los emojis, es imprescindible esto, la verdad es realmente muy bueno. Antes de descargar el teclado tenía miedo que funcione mal, muchos teclados de iOS todavía no funcionan del todo bien, más que nada por un tema del sistema. Igual mejoraron mucho, hay que decir la verdad, pero me lo descargué y funciona casi como el nativo, funciona perfecto, el teclado es casi igual al nativo, es decir, no, la interfaz es idéntica, digamos, tenemos estas funciones de búsqueda. Lo malo es que por ahora está solo disponible para usuarios de Estados Unidos y solo disponible en el idioma inglés, así que van a tener que pensar dos veces si se lo van a descargar porque si escriben en español, por ejemplo, probablemente les corrija muchas palabras con el diccionario inglés. Continuando con otra aplicación de Google, en este caso con Google Translator o Google Traductor, actualizaron su aplicación para Android y ahora podemos usarlo desde cualquier lugar del teléfono. Luego de hacer la actualización abrimos la aplicación y nos va a decir, che, ¿querés activar esta nueva función? Le podemos decir que sí o que no, si le decimos que sí, lo que va a hacer es que cuando estemos en cualquier lugar de nuestro teléfono, WhatsApp, Twitter, Facebook, donde les guste, y copien un texto, les va a aparecer un circulito, un pop-up al costado de su celular, como si fueran los de Facebook Messenger, que nos dice, che, ¿querés traducir esto? Abrimos eso y nos abre una ventana emergente, no nos abre el traductor, una ventana emergente del traductor que nos va a traducir de los idiomas que le presenteamos nosotros. Yo personalmente puse, bueno, mi idioma en antiguo es español y el idioma en el que más traduzco cosas es chino, inglés, el que quieran. Copian algo, les abre esta ventana emergente, tocan el simbolito de traductor y les va a abrir la ventana de traducción de la frase que copiaron y directamente la frase en el idioma nativo que ustedes hayan seteado. La actualización ya está de manera gratuita en el Play Store, lógicamente solo para dispositivos Android. Esto lo veo medio difícil corriendo en iOS por un tema de Google corriendo constantemente una aplicación de ellos en un dispositivo iOS con pop-ups. La verdad por el momento me parece un poco extraño que eso ocurra en iOS, pero les recomiendo que lo prueben porque la verdad no es muy molesto. Lo único que me gustaría es que podamos setear el tiempo que aparece eso. Pero muchas veces yo copio texto y no lo quiero traducir y me abre el simbolito y está unos 10 segundos ahí y después se va. Me gustaría o que se abra y podamos elegir andate o poder sacarlo nosotros. Esos son algunos detalles que me imagino que Google ya pulirá porque son bastante inteligentes. La siguiente noticia corresponde a Motorola o Lenovo o Lenovorola como prefieran decirle. Esta semana pasada se filtraron algunos diseños de Moto G, Moto X y los teléfonos que van a estar lanzando. Personalmente no me gustaron mucho, me gustan más los actuales. Si los vieron pueden decirnos abajo en los comentarios y debatir si les gustaron, por qué no les gustaron, qué les cambiarían. Eso por un lado. Y por el otro lado se está rumoreando que el Moto G siguiente va a venir en dos tamaños. Un tamaño chico y un tamaño más grande para los usuarios que prefieran tener una pantalla más grande. También se está rumoreando que el Moto X estaría viniendo con un conector especial de Motorola en el cual vamos a poder poner cases, o sea fundas, con funcionalidades especiales y poder cambiar ciertas cosas. Esto como un teléfono modular, digamos algo así como lo que está haciendo LG, que le sacamos la batería y todo y le ponemos otra unidad de cámara o de sonido y lo que sea. Una cosa parecida probablemente estén planeando hacer. La siguiente noticia probablemente sea más que redundante y todos ustedes ya se hayan enterado de esto, pero Instagram cambió sus diseños. De un día para el otro la gente de Instagram cambió el icono de su aplicación FAD, el que tenían que todo el mundo conocía y que estaba súper metido en el mundo, en la sociedad, en todos lados o veías eso y decías Instagram o uno completamente distinto. Ellos se justifican y yo los entiendo diciendo que el otro logo que tenían no seguía las reglas de diseño actuales, digamos. Y es completamente cierto, es verdad, no seguía las reglas de diseño actuales, pero en un logo que estaba bastante bien, podrían haber hecho ese material o algo así. No, decidieron hacer algo completamente distinto con un gradiente y el borde del logo blanco en el medio. Personalmente todavía no me convence mucho, pueden decirnos abajo en los comentarios qué les parece a ustedes y discutir entre ustedes a quién les gusta y por qué no les gusta. La gente de Instagram también cambió el diseño de la interfaz de su aplicación, ahora es blanco y negro. Iconitos y texto negro, fondo blanco y las fotos, es muchísimo más sencilla que la anterior. La verdad no me disgusta mucho, o sea, el logo no me gusta, el interfaz no me parece mal, me parece sencilla y está bien esa actualización. Pero nuevamente lo mismo nos pueden decir abajo en los comentarios qué les parece a ustedes. La siguiente noticia es una noticia un poco triste para todos los usuarios de Sunrise Calendar. Hace un tiempo nos enteramos que Microsoft había comprado Sunrise. Sunrise es una aplicación de calendario que se integra con Google, con Facebook, con Twitter, con Foursquare, con absolutamente todo. Estaba para iOS, para Android, para Mac, para PC. Yo la usé muchísimo tiempo, la usaba hasta hace muy poquitos meses porque me parecía excelente. Pero cuando me enteré que Microsoft la compró dije voy a tener que empezar a cambiar y acostumbrarme a Google Calendar porque me dio miedo que agarren y sanguen los servicios de Google de Sunrise y la dejen de actualizar y hacerla buena. Entonces dije bueno, por las buenas o por las malas me voy a terminar cambiando. Mejor entra un proceso de acostumbrarme a la aplicación de calendario de Google. Y no estuve mal porque esta semana pasada dijeron que van a matar Sunrise Calendar, va a dejar de existir. La verdad es una verdadera lástima porque era una aplicación muy buena y que me gustaba mucho. Y era súper útil y era súper completa. Pero bueno, por alguna razón a la gente de Microsoft no le gusta y van a decidir matarla. Ahora como todas las semanas llegamos al momento de la aplicación de la semana. En este caso la aplicación de la semana para Android es AppBlock. Muchos dirán, ¿AppBlock qué es una aplicación de esas que le ponen código a las aplicaciones para que no las abra otra persona? No, nada que ver. AppBlock es una aplicación en la que nosotros seteamos horarios para las aplicaciones. Por ejemplo, yo sé que el sábado de 1 del mediodía a 6 de la tarde voy a tener que estudiar. Entonces le digo, bueno, el sábado en ese horario no me dejes de usar ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni Gmail, ni lo que sea. Y entonces cuando agarre mi celular y abra WhatsApp para distraerme y no estudiar, me va a decir, no, no podés usar WhatsApp porque dijiste que tenías que estudiar. No usas WhatsApp, no nos va a mandar notificaciones de esa aplicación. La verdad si se tienen que concentrar en algo y el celular los distrae mucho y no lo pueden dejar de lado, prueben esta aplicación porque tal vez les sirva para no distraerse con las aplicaciones de su teléfono. Y la aplicación iOS de la semana es Polar. Polar es un editor de fotos que había salido para web, después para iOS y ahora la actualizaron para iOS que es muy completo. Nos permite cosas como por ejemplo crear nuestros propios filtros para fotos, mandar las fotos ahí y ponerle el filtro que nosotros creamos manualmente. La verdad si son de editar fotos un poco más allá del editor básico de Instagram o de VSCO Cam, les recomiendo que le den una oportunidad porque está muy bueno. Esto es todo por esta semana, soy Matías Cogan y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete!